Ahí está el hoy ¿Cómo de que no? Ahí está cadenita Es cadenita wey de cariño pa los brothers Pa los del canal wey Vamos a disfrutar el pescado You Nando El campo está caliente Nando Esa mesa ¿Dónde? Esa mesa ¿Dónde? La mesa acá carnal Nos vamos a calentar o no Está bien bueno Está bien en el campo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí No hace cáncer muchachos Ocoñero Ocoñero Ya nada más falta que ¿Ribosa? ¿Mariposa? Sí, ya estamos todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!